y y y bueno estamos en un nuevo vídeo para entrar a estos un nuevo vídeo dedicado a esta nueva temporada de fortnite como ya sabéis de marvel y bueno pues esta vez no estoy solo me acompaña y que ahora chavales me quedo a su casa a dormir y por eso lo estoy acompañando ahora mismo en esta aventura bueno pues vamos a entrar a las nuevas temporadas un momento bueno pues a ver a ver qué sucede es que tengo miedo de lo que voy a ver o sea no hemos visto nada que yo no escucho no hemos visto nada ojo el trailer escuchas no creo mal se han llevado son bandidos se la llevan no no es lo que se está llevando algo para arriba el vuelve o sea él nos ha traído a la isla no lo hizo pero el autor bajo el fe y si os han traje un buenísimo con explorar lo que hacen a los dos que jugaron y cojones y van a ir a un nuevo rayo con el juego tormenta tranquilos todos galactos galactos o lo 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 que es esto guerra en el nexus te imaginas que el fin de temporada es peleado contra el contra el no contra el galactos he perdido todos los recuerdos mira mira que hablas he perdido todos los recuerdos ha dicho una puya es donde debemos prepararnos para enfrentarnos a él galactos galactos madre mía tenemos que recortar quienes somos Stod Iron Mystica Doctor Doom Seagull Wolverine yo soy Groot nuestra guerra más necesita comienza ahora exploraremos yo ahora soy legitactica nida como se puede hacer eso en los rayos nuestros recuerdos increíble chavales pero es que no necesitas armas con el iron man Wolverine y todo eso tío es que no necesitas armas un solo a comprar chicos 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 3 2 un segundo para ver que sucede con este nuevo pase de batalla ojo este tipo de guiana esto que es tecnología un poco feo la verdad sobre todo porque se le queda como se le pasa en la piel tío la pisa la pisa la pisa la pisa no me sale el Thor la verdad pero bueno está más chatao que pero 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 si obviamente o no también tienes el Deadpool Deadpool yo creo que más en el Deadpool madre mía el Thor tío está maladísimo eso sí un poco falso se ve vale let's go vale vamos a mirar el paseo batalla no he mirado nada o sea estamos esto que es brillo bifrost golpe de mojón alir de mojolino tío esta capa me flipa esta capa me flipa hostia se ve la galaxia huelo nada increíble mcg la la delta esta me han dicho que que se pueden ver las cosas por aquí a través así que bueno el mojnir esto que es un pico no ya ya pero no no me dejaba ni picar o sea donde esta a ver mojol mojnir que haces a mano intentar picar tío no me deja picar con el bueno pues da igual me recompensa ahora ahora lo vas a coger con una mano solo no eso es más pequeño que que mojol vale vale el martillo del hiraldo brillo estén hostia puta es que es un galaxy pero negro y azul o sea mira es aquí se ve a tor espérate que se vea bien porque si no no me voy a ti no se vea bien yo no yo no que no se que ha pasado al final que pone ahí arriba a la izquierda aquí no está en el pase si que está no está en el pase no es el pase esto que claro que es del pase que no es del pase que acabo de pasar a otra página dedicada solo a wolverine es la esquina oculta aquí pasamos a esto este gonflaje me flipa increíble la música esta no la escucho porque no me pongo música en la sala onda cósmica si jol madre mía espérate espérate madre mía jennifer walters una chica una chica una chica una chica una chica no no tocaba bro no tocaba sobrecarga gama a ver si lo que se me ha quitado porque se me ha quitado si se me quita si se me quita tío no es culpa aquí cerebro o músculo por qué no los dos por qué sale tío increíble ostia el el grupo tío los de sabio y esto una polla eso va a estar bailando detrás de mí cuando yo esté haciendo un pro de bebé no increíble mira que flow el pavo sabes como un flage bastante feo ahí con un poco de emo fuerza no lo escucho estandarte y este pico que lo he visto al principio me ha flipado ojo y como lo vas a ver si va a ser increíble la verdad y el gru lo voy a ver y el gru y el gru el gru no lo he dicho buena tula pero buena madre mía tula en realidad tiene un pulido así pequeño vale vale el grupo enfadado en modo gruto cienpa gordos raíz delta me encanta este la delta es increíble explosiones de rocket hostia este es el roque el arma más grande que él jugársela ahí con el arbustín que ese es el roque y el volver y me va a decir y el gruto mirando a gente pasar por el autobús vamos a salvar el mundo y grute está ahí con el arbustín de chile jugando somos porrido y el bar de batalla esta mochila esta noche sale de su espalda y no puedo creer o sea lo tenía ahí dentro de un puto árbol que cojones yo no soy cruz te lo juro que ha dicho el choc de todos hoy en gru pero al principio se lo ha movido como si fuera el sol ástico de un lo que culo pero buen culo tío pero como si ha cremido madre mía los dejó mudos el punto punto visitante los dejo modos con el culo que tiene los visitantes dijo ojo esto que es un pico una polla como el de como el de me quedaré como el resto vuelo de storm tormenta creciendo estudios si no es tan tiene el poder de invocar está la de no me lo puedo creer necesito necesito estorno pero pero increíble ti y se transforma vamos a ver al calvo este y del arco sumo de doctor doom este no es tan grande que nadie le importa no, no a ver por qué se me sale tío odio, odio, odio y odio, vale el último tío vamos a mirar el pico este y me encanta mira pero suena pero suena como el mint y tiene eso verde suena como el mint y pero más fuerte este pico loco vale, acero, arcana este gonflaje no lo veo yo doctor doom bueno, bueno, bueno está bien, está bien ay, me ahogo doctor doom, victoria no, espérate bueno, a ver es de acero doctor doom acero arcano y vamos a pasar a la siguiente página ¿por qué? porque tenemos esta mochilarda que sale de ahí moncom voladores vale cáliz de doctor doom bueno ojo la mfg del cargo este pero que le pasa en la cama tiene sangre en la boca tiene sangre en los ojos otra en la venta sí pero que le salen raíces de lleva capas de hombre lleva puta cava el centro de doom me estás jodiendo me estás jodiendo no, no me lo puedo creer tú imagínate que estás en el final de partida te mete un non-scope y te baila y te baila esto ¿o no? y te baila esto bueno, pues ya estaría, ¿no? una partida más de las 823 que tengo pero ¿cuántas de esto? ¿qué pasa de aquí? que hay un inglés yo no sé, tío hay ocho por cada página mcg esta es la mística Tokuki ahí con floje o sea, estandarte bueno, me ha llamado la atención pero no gran cosa grises de identidad ¿qué? ¿qué si es que tiene el pecho? parece la bombardera ¿es la bombardera? de otra galaxia no me lo puedo creer ahí te vamos a la mística wow what the fuck bro odio que sí me encanta esta mochila cránea de mística es pequeñita sencilla durada igual a mierda hola, suena to clean a ver el otro ¿por qué sale este? me ha dado un tubo espérate que no lo he visto bien el pico el otro he visto que tiene una variante está guapísimo es como una lanza, ¿no? bro, tío, he puesto el trailer ¿puedo ser más retrasado, tío? he perdido he perdido su identidad una polla ¿y si matamos un caballero negro? ¿y si mató una galaxia? y hago el baile ese ¿y si mató a licorio? ¿y si mató a alba? no volver mira como mira como mira la calavera pero que le tiene vida y deja la calavera o sea, deja su vida en la calavera y la tío bueno, bueno místico nunca mejor dicho porque se llama mística ¿sabes? jaja, pilla el doble sentido ¿vale? tenemos aquí una pantalla de carga me cago en la puta es una pantalla de carga del hombre trajeado ¿qué es eso? nada, es coña es Iron Man joder tenemos aquí al mismísimo fucking Iron Man bueno, no se podría decir que es Iron Man es Tony Stark en la primera fase corta trasera de Iron Man sistema de apuntado con resistencia reactivo oye, lleva como números eso no será ¿te imaginas que es para hacer kills? ¡oh! saca rayos láser o sea que cuando mates te va a salir es verdad ahora entramos ahora hago otro vídeo de la primera partida la temporada ¿vale? ¿vale? elección del inventor bueno es que yo también leo lo que me parece Tony Stark aquí con su primera fase potente con eso el tófito y skin de diversión Iron Man confirmada ese skin de diversión Iron Man bueno 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 no 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 me lo puedo creer es brutal han probado por Tony olo pack de vuelo esto también es una de te imagino propulsión por repulsión sin pavillón más y el ponte el traje la verdad que GG ojo la parte del obeso claro trofeo trofeo que si esto es como de pase también ah bueno Wolverine vale normal Arma X estándarte Snicked esto que es ah bueno aparece lo de los cómics y todo da cuenta en la izquierda mira Snicked madre vale y aquí los estilos me imagino pero madre mía pero pero como se me ha retrasado tío pues es una es una actriz Jennifer Walters tío pero madre mía pero pero ya está skin en carmesilo que es increíble se parece a la de mí tío un poco en carmesilo strong punk la puta mierda parece la futbolista esa rubia que está más calva que que de grefe en su momento uh vuelve en un clásico vaya colores más pálidos y ese brazo el pelaco hermano y ese brazo mira el pelo le piden leche a este hombre le piden bastante leche oye y ese muslo el paquito y no se te marca el bro mala tura tiene mala tura este hombre este este tiene pinta de tener tulas de acero tulas de acero te revienta un pedazo y te manda yo que se donde te manda mística táctica bueno normalicia pero ahí la tenemos y pues bueno chavales esta sería la sala tarjetas perforadas no tengo whatafu 55 ya sabes 75 uuuh desafíos de wolverine en la esquina oculta en la esquina oculta y salió un desafío a la izquierda puede ser investiga las marcas de garras misteriosas y te darán hoy esto te dará este cabuzla vale y cada día vas consiguiendo algo bien pues en el 5 día en el 5 día de 3 bolas tiene huevos increíble hostia el cómic el cómic el fin del cómic que ponía el fin del cómic que es verdad voy a chocolate tío continuará en forma y temporada 4 me huele a chocolate no me ha sacado ni todo ya ves de la emoción tío me huele a cibote me huele a cibote me huele a la energía voy a pasar así que se pasa más rápido chavales se va a ir a la temporada 4 de ford donde sale eso tío aquí vale let's go chavales 3 2 1 capítulo 1 nexus war thor ah bueno está bastante bien la verdad en la importación del cómic pero de la tienda sigue igual me ha rayado no me deja moverle en la tienda te imaginas que era la futbolista vale vale porque tengo en media tienda aquí porque no tengo todo me muero tío de la emoción a ver que no he visto esto esto y la verdad que me pone la poxita un poco dura también te lo voy a decir y pues voy a jugar la primera partida con Thor y bueno pues no se que no no bro te has puesto el pelo con la mierda la pistolita con la unión me han puesto esta mochila por la cara y me van a poner que me pongo tío de pico me van a poner me van a poner me van a poner me van a poner y que lo apoyéis bastante la verdad y bueno pues ahora en menos bueno en horitas traeré el próximo que será probando la nueva temporada así que chicos nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao